Algunas personas me preguntaron sobre qué tornillos utilizar para los accesorios como correderas, bisagras y otros accesorios extras y te cuento que realicé esta bonita maqueta para enseñarte a detalle. Tenemos los tornillos estos plateaditos 3.5x15 que en su mayoría vienen con los accesorios, también puede venir de 3.5x16 y en el mercado también encontramos a la venta los tornillos 3.5x16 que es el que yo más utilizo, pero también tenemos los tornillos 4x20. Ahora en este lado de aquí vas a poder observar hasta qué tanto ingresa el tornillo en este aglomerado que es una melamina de 18 milímetros. Los tornillos más pequeños ingresan hasta la mitad o un poquito más, que creo yo es suficiente para este tipo de accesorios, pero si tú quieres un mayor refuerzo para estos accesorios, el tornillo 4x20 te podría ayudar muchísimo también. Observa hasta dónde ingresa y algo que debes tener cuidado y no tener miedo es que el tornillo no va a sobrepasar la melamina. Puede ser que tiene 20 milímetros, pero la medida es desde la punta hasta la cabeza del tornillo y cada vez que ponemos el tornillo observa siempre va a sobresalir. Es por eso que no sobrepasa a la melamina de 18. Yo normalmente utilizo los tornillos 3.5x16 para cualquier accesorio. Por ejemplo, para correderas telescópicas colocamos los tornillos y la fuerza que va a soportar es hacia abajo. No vas a tener mucho problema, pero en el caso de una bisagra el funcionamiento es diferente porque va a estar abriendo y cerrando constantemente y la fuerza es hacia afuera. Entonces ahí podrías utilizar los tornillos 4x20 para que tengas un mejor agarre y este accesorio te pueda durar más y no se vaya a estar saliendo.